Tiene la literatura clásica que nos hace, digamoslo así, independiente de su antigüedad, nos hace diferentes aportes a nosotros como seres humanos en este plano de la actualidad. Ante ese planteamiento y ante esa concepción del laberinto del tiempo, se pueden entonces empezar a imaginar y a maquinar muchísimas cosas. Entonces, el tiempo transcurre, la literatura transcurre, las diferentes culturas van también en esa misma función, pero en cada una de las épocas, cada cosa que va sucediendo tiene una intencionalidad en específico, dependiendo obviamente de la sociedad que, digámoslo así, dichos cambios vayan teniendo. Vamos a mirar entonces cuál sería el objetivo de nuestra conferencia. Identificar a través de la literatura clásica, y en esa connotación de clásica, vamos a identificar lo griego y lo romano, centrándonos en la medida en lo griego. La diacronía en los comportamientos humanos traducidos en nuestra contemporaneidad. Cuando hablo del concepto de diacronía, estoy hablando de a través del tiempo. Cómo, digamoslo así, la literatura clásica tiene aún vida a través del tiempo, a través de qué? Es una literatura muy vieja, pero que aún prevalece en diferentes contextos sociales, en diferentes, digamoslo así, sujetos en cuestión, en diferentes ramas del saber, en diferentes ramas del conocimiento, llámese filosofía, llámese diferentes tipos de arco, y cómo eso lo vamos a identificar o lo vamos a traducir en nosotros los seres humanos que hacemos parte de la contemporaneidad. ¿Cuál será entonces, a partir de ese objetivo, a partir de esa, digamos, la sistemática que vamos a abordar, la pregunta que va a direccionar todo nuestro periodo? ¿De qué manera la literatura y las estructuras textuales fortalecen las habilidades comunicativas en los seres humanos? La pregunta tiene, digamoslo así, tres ejes principales en los cuales se desmembra. El primero de ellos es el campo de la literatura como arte central, el siguiente son las estructuras textuales, que es a lo que llamamos tipologías textuales, que ustedes ya en reiteradas ocasiones hemos hablado de ellas, y hemos logrado identificar que cada una de las estructuras tiene una intencionalidad comunicativa, y cómo, al unificar esa cuestión de la literatura y las tipologías textuales, logramos fortalecer las habilidades comunicativas para, como bien se dice allí, fortalecer nuestro proceso de comunicación. Entiéndase, como habilidades comunicativas, la escritura, la lectura, la escucha y el aula. Son entonces cuatro habilidades que son las que permiten establecer ese vínculo comunicativo o esos pasos comunicantes que tenemos entre nosotros mismos. Antes de iniciar, como ya la problemática en cuestión, quiero generarles una pregunta a ustedes, que la vamos a tener como en cuenta durante toda la conferencia. ¿Y qué tenemos de los griegos? ¿Y qué tenemos de los griegos? ¿Listo? Bueno, ahora sí la voy a pasar. Es una pregunta, caballeros, que quiero que ustedes, de manera subjetiva y a partir de las experiencias que ustedes han tenido como sujetos y como seres humanos, se hagan. ¿Por qué? Porque, los que están hablando les agradezco. Son culturas, es una cultura completamente diferente, es un contexto histórico completamente diferente, sin embargo, hay ciertas cosas que aún, a través del tiempo, han permanecido y nos han permeado a nosotros. Entonces, al fin y al cabo, los griegos, como digámoslo así, una de las grandes atribuciones que se hacen es buscar esa cuestión del conocimiento, esa cuestión de los comportamientos que como seres humanos tenemos y en este momento de la actualidad aún siguen prevaleciendo, así no lo pareciera. Entonces, quiero que, de manera consciente y a su vez inconsciente, tengan en cuenta esta pregunta durante todo el proceso de la conferencia. Hay un videojuego, que sé perfectamente que ustedes conocen, donde se logra identificar gran parte de lo que estoy diciendo. Quiero que lo... Vamos a ver una parte... Vamos a ver una parte del video direccionado en varios momentos. Uno de ellos es la identificación del discurso... Juan, ¿te quieres retirar? Ok. Vamos a identificarlo desde varios aspectos. Uno de ellos es desde el discurso que manejan allí por esta concepción de construcción narrativa. Y otro de ellos es cómo los comportamientos, actitudes que tienen estos personajes se atribuyen a nosotros en la concepción de la actualidad. ¡Cierto! 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 Oh, hoy en día! Mi hermanos, nos hicimos en la victoria, la victoria que terminó la gran guerra y llevó a cabo el reino de Marta Limpia. La victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia. La victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia. La victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia. La victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia. La victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia. La victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia. La victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia, en la victoria de Marta Limpia. Deuce, tu hijo ha vuelto. ¡I bring the destruction of Olympus! ¿Cómo se logra identificar esos estados en la distribución a nivel social? Si lo ponemos obviamente con relación a nuestro contexto, ¿cómo se logra identificar esos estados de venganza, de odio, de poder, de resentimiento? Y cómo, independiente de que el tiempo vaya, digámoslo así, fluyendo, aún siguen prevaleciendo algunas cosas en nuestra contemporaneidad. Por eso, digámoslo así, lo quise traer a colación y sin perder de vista el plano de la literatura enmarcado en nuestras realidades. Henry Miller es un escritor que se encarga, digámoslo así, de hablar del ser humano en una posición, digámoslo así, abierta. Y quise traerlo entonces en este momento por la intencionalidad de la posición del cuerpo, del ser humano, y el tiempo y las trascendencias que hemos entonces tenido. Así, mis pies tocan las raíces de un cuerpo eterno para el que no tengo nombre, estoy en comunicación con la tierra entera, aquí estoy en el útero del tiempo y nada me sacará de mi jefe. Así nosotros, nuestros antepasados, así nuestras costumbres o nuestros comportamientos vayan variando, hay una cosa que se llama la esencia, que es lo que a nosotros nos configura y nos diferencia de los otros. Entonces, es una cosa que, digámoslo así, una posición literaria, desde la literatura, cómo se plantea esa posición y cómo debemos tenerlo nosotros presente para no perder de vista entonces cada una de las intencionalidades que nosotros tenemos. Vamos entonces a entrar ahora sí en materia. Empezamos con esa concepción de la creación literaria en Grecia. Está caracterizado por cuatro componentes básicos. El primero de ellos es la mesura o delicadeza con la que la literatura griega nos presenta su información o nos da a conocer sus intereses mediados por los seres humanos. Luego, hay una concepción de norma y es una de las cosas que prevalece dentro de la literatura y dentro de la cultura de los griegos, puesto que ellos consideraban que la disciplina estaba arraigada o iba muy conectada con todo lo que tenía que ver con el conocimiento y la razón. Quien no era disciplinado, quien no manejaba un serie de normas, pues obviamente no iba a tener unos buenos resultados a la hora de dar a conocer su saber. Bueno, el método, la manera como daba a conocerlos o como se acercaba al pueblo, y aquí hago, digamos, una acotación o un paréntesis, y es que la oralidad prevalecía mucho en todo lo que tenía que ver con los griegos. Y se fue perdiendo, con el paso del tiempo, se fue perdiendo esa connotación de oralidad porque ya empezaron otro tipo de formas comunicativas a prevalecer. Entonces, digamoslo así, que la escritura llega y, no quiero decirlo, así como reemplaza la oralidad, pero de una u otra forma, esa fue la manera como se impone la escritura, dejando de lado todo lo que tenía que ver con el proceso de mostrar la literatura, mostrar la narrativa, que en una primera instancia se dio como oralidad. Y finalmente, la creación literaria de la mitología y el lenguaje. Aquí entonces hacemos una división, una cosa entendida como la mitología y otra cosa como el lenguaje griego. Mitología entendida como la fuente de inspiración y los personajes que en ese plano se enmarcaban eran dioses antropomórficos inmortales y héroes semidioses. Esa concepción de lo antropomórfico era que tenía, digamoslo así, formas y comportamientos del hombre, del ser humano. Y acá en la posición de lengua griega, fonética musical, recordemos entonces que esa connotación de fonética es todo lo consertiente a los sonidos. La sintaxis flexible es la conformación de las oraciones o expresiones o cómo queríamos dar a conocer las composiciones escritas. Entonces, el léxico rico, es decir, amplio, era una de las cosas que se pretendía también dar a conocer otro tipo de palabras y expresiones para dar a conocer una sola cosa, mostrar así como la multiplicidad que en ellas se encontraba. Y el medio de comunicación era muy desarrollado, que era lo que les estaba mencionando ahorita, que se utilizaba mucho el plano de la oralidad. Aquí entonces, en la parte de abajo, encontramos algunos de los dioses que prevalecen dentro de la mitología y se encontraban como los, digamos, las impersonales principales de todo lo que tenía que ver con el plano de la literatura griega. Hasta acá, ¿alguna pregunta? El culto que le rendían a la palabra, el culto que le rendían a la palabra, la literatura, el lenguaje, la manera como deseaban utilizarla. Digámoslo así que el toque de belleza a la hora de expresar el conocimiento del sábado. ¿Consejo? ¿No se parece una cantidad de los romanos? Sí, lo que pasa es que recuerda que ahorita al inicio dije que iba a haber una distinción de lo clásico distribuido entre lo griego y lo romano, pero que en este aspecto se le va a dar una mayor prioridad a los griegos. Sin embargo, no podía dejar de lado lo que tenía que ver con Roma. ¿Es claro, hasta allí? ¿Otra pregunta? ¿No se puede hacer cuáles son los más capítulos? Pues, es muy relativo, porque dentro de ellos los que más se conocen podría ser Zeus, los que están, digámoslo así, en la línea de arriba. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su prioridad o, digámoslo así, la intencionalidad a la hora de dejarse conocer. Puedes tomar unos cuantos de los que hay allí y luego en taller práctico vamos a hacer la ampliación de los mismos. Pero entonces, ¿qué es en sí esa cuestión de literatura clásica? La manera y conformación de las oraciones o las frases para darlas a conocer. Denominación de movimiento sociocultural. Les estaba mencionando ahorita de la amplitud que tenían ellos y la manera como llegaban toda esa concepción de la literatura a la sociedad, a través de la oralidad. ¿Cómo era constituida su cultura? ¿Qué era lo que primaba? Entonces, para ellos primaba la concepción de belleza o estética, que la vamos a ampliar un poco más adelante, y también de una u otra forma ellos identificaban el conocimiento como aquello que iba a direccionar o a regir todo lo que tenía que ver el pensamiento del ser humano. Empieza desde el siglo X a.C. hasta el siglo V después de Cristo, según entonces el calendario grecorromano. Y se inspiró en los patrones del arte y pensamiento del mundo provenientes de la cultura griega y latina. Aquí entonces hago una aclaración. En esa concepción de arte y pensamiento, lo presento así de esa manera unificada, porque ellos no solamente veían esa concepción de arte desde la literatura, sino que había otro tipo de manifestaciones donde ellos querían representar la razón, el conocimiento, y lo que he repetido en varias ocasiones acerca de la belleza. Entonces, encontramos como arte, la escultura, la música, la arquitectura, la pintura, que hacían también parte de ese tipo de manifestaciones que ellos se atribuían para dar a conocer su pensamiento. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación son algunas de las características que vamos a tener en cuenta y vamos a empezar a establecer ese plano de comparación. Los griegos y nosotros, digámoslo así, ¿qué nos han dejado o qué nosotros todavía tenemos vivo independiente de que el paso del tiempo sea tan fluctuante? Vamos entonces a conocer. Primera característica. Los hombres buscaban el ideal de belleza y perfección. En esa concepción de belleza y perfección es donde vamos a profundizar. Podría connotarse como egocéntricos, quizá. Pero no es por eso el plano de la belleza. Ah, no, sí, claro. Porque es que el cuerpo para ellos tenía un valor, digámoslo así, que era como un templo. Entonces, la connotación de belleza se ratificaba desde allí. Y lo voy a pasar porque cada una de las características va a tener una respectiva explicación. Entonces, la primera es la de los hombres buscaban el ideal de belleza y perfección. Lo vamos a ver entonces en esta parte. Ya me voy a devolver para explicar la segunda. Aquí entonces, belleza es igual a experiencia de placer, revelación de significado, hedonismo. Filias, hedonismo entendido entonces como esa concepción de placer. Pero, concepción de placer. Pero entonces aquí hago una distinción. La imagen de belleza desde la posición de los griegos, como lo estábamos diciendo ahorita desde el cuerpo, pero en esa idea de hedonismo no solamente era física, sino que esa belleza empezaba a abarcar diferentes cosas. Entonces, su conocimiento, las normas de las que ahorita hablábamos, su pensamiento, la delicadeza en el plano de llegar al otro. Y acá, en este lado, quise poner la representación de Dorian Gray por dos razones. Una, concepción de belleza de la contemporaneidad que pareciera que fuera una cosa netamente física y dejamos de lado otro tipo de percepciones o aspectos relevantes que nos connotan como ser humano. Y dos, porque es una de las, digámoslo así, los libros que les voy a proponer dentro del plan lector. ¿Qué es lo que sucede acá, chicos? Para el campo del hedonismo, en todo su esplendor, y vamos a conocerlo un poco ahorita, más adelante, para los griegos tenía gran relevancia también esa concepción del alma. Y para algunos se hacía una distinción, que el cuerpo era una cosa, el alma era otra, pero no todos lo veían desde ese plano, que es lo que vamos, digámoslo así, a profundizar ahorita. Bueno, me devuelvo entonces, y vemos la segunda, donde dice, narraban el origen del mundo y hombre a partir de mitos. La concepción de mito y leyenda, ustedes no la ven en este momento, la están viendo desde primaria, y casualmente se encuentran todavía algunas dudas para diferenciar una de la otra. Entonces, cuando nos hablan de esa cuestión de narrar el origen del mundo, narrar el origen a través de esa serie de historias, uno podría pensar, bueno, pero entonces en el caso de ellos serán leyendas, o será, o qué será lo que ocurre con cada una de las narraciones que nos presentan. Vamos entonces a ver una explicación de esa... La connotación de historias. El mito es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad, y que está asociado generalmente a las creencias y ritos de un pueblo. La leyenda no pretende explicarlo sobre la naturaleza, pues es un relato que resalta algunas características o atributos de un pueblo, ciudad o región, a partir del personaje y de hecho reales. Mito y leyenda se diferencian en cuanto al escenario donde se desarrollan los acontecimientos, el ámbito donde se desarrollan los mitos es en un tiempo en el que el mundo no tenía su forma actual, en cambio las leyendas se ubican en tiempos más modernos o posteriores a la creación del mundo. Entonces allí a través de las imágenes logramos entonces ver dos representaciones, una de ellas mito y otra de ellas leyenda. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? Camila. Placer. No. No, no, no. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Y otra de las características, sus personajes eran dioses y héroes con características humanas, que era lo que les mencionaba ahora. Ahora sí, vamos a darle entonces cabida a la manera como, digámoslo así, ellos daban a conocer sus formas de expresión, ellos tenían, digámoslo así, tres géneros representativos, que a través del tiempo también tuvieron sus transformaciones y esas transformaciones se daban por diferentes cosas, por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, por necesidades de nosotros los seres humanos, para podernos expresar y hacernos entender obviamente de una mejor manera. La primera, vemos en el extremo de allá, el primer género que se reconocía que era la épica, la épica. El segundo que tenemos en el medio, que se conoce como la lírica, y el tercero que se reconoce como la comedia y la tragedia, que ambos están en el campo del drama. Voy a explicar entonces cuáles han sido las ramificaciones o cuáles han sido las transformaciones que han tenido los géneros más representativos. En el primero, y si ustedes lo van a identificar, cada uno de ellos tiene intencionalidades diferentes, formas de expresar, digamos algo así, sus historias de una manera particular, y entonces es de ahí donde nosotros, digámoslo así, cabría preguntar qué de ellos no sabían. Entonces me devuelvo. El primero, los que están hablando, gracias. Conseja. El primero entonces, la épica, que en este momento se identifica como novela y cuento, es la manera como ellos empezaban a hacer sus construcciones por medio de la prosa. Cómo ellos podían entonces contar las historias de caballeros, las historias y las guerras y los combates que habían tenido en una época correspondiente, muchas cosas de la concepción de la época, épica, perdón, tocan la época medieval. Luego entonces aparece la lírica y la lírica es lo que en este momento podemos llamar la poesía. Y una de las características que tenían allí principales era la lira, que era, digámoslo así, el instrumento musical que ayudaba a que esas cuestiones de poesía tuvieran una intencionalidad, digámoslo así, más romana. Pero cuando hablo de romántico no estoy hablando solamente de esa concepción de romance, que era una de las, digámoslo así, acepciones que teníamos cuando les hablaba de la época del romanticismo, que ustedes lo atribuían a esa concepción, digamos. Y finalmente tenemos acá la tragedia y la comedia, que en primera instancia se dividía como el drama, que ahora les voy a ampliar un poquito. Que en este momento ese género vendría a ser el teatro. Y acá hago una acotación, que el teatro entonces en la actualidad se podría decir o se podría denominar como un género bastante peligroso. ¿Peligroso en qué medida? ¿O peligroso por qué? Porque permite al ser humano verse, identificarse en todo su esplendor, porque ustedes lo pueden ver, uno como espectador lo puede ver, y puede mirar cómo el actor, cómo la actriz, toma atribuciones o comportamientos de X o determinado personaje, y lo atribuye como si fuese él. Entonces podría ser demasiado peligroso en la medida como nosotros, como espectadores, que independientemente de que no seamos partícipes de la obra, estamos ahí mirando y dejándonos persuadir por cada una de las expresiones o palabras que nos muestran los actores. Vuelvo entonces a la pregunta. ¿Qué de ellos nos habita? ¿Será que nosotros en nuestra historia de vida, en nuestras experiencias, podremos tener algún tipo de tonalidad de estos géneros que allí se esbozcan? Es ese ángulo de interrogante. Vamos entonces a ramificar o especificar algunas cosas que se centran de cada uno de los géneros que acabamos de mencionar. El primero que es el drama, el hombre se enfrenta a sus propias pasiones. En esa cuestión, en esa cuestión de drama, y se los mencioné ahorita, hay dos ramificaciones. Una que es la comedia, dos que es la tragedia. Una que es la tragedia, y dos que es la comedia. Los que están hablando, muchísimas gracias. ¿Cómo así que enfrentarnos a nuestras propias pasiones? Ahí cabe hacer, digamos, un paréntesis con el monólogo, que es lo que yo les voy a hablar un poquito en tutoría. Recuerdo que yo les había mencionado que una de las posibilidades del trabajo final era esa. Cómo uno se enfrenta a sí mismo, cómo uno se habla a sí mismo, y logra llevar, digámoslo así, o como bien lo decía Nietzsche, escudriñar todos los demonios que nosotros tenemos dentro, y encontrar realmente cuáles, digamos, podrían ser nuestros pezales, como seres humanos. Entonces, ahí, centramos el drama. La tragedia, entonces, su desenlace no es el más esperado. Siempre, como su nombre lo dice, es trágico, siempre va a haber una dificultad o una catástrofe, que será como lo que se va a dejar conocer o se va a dejar de velar. Y hay diferentes, digámoslo así, una clasificación, una manera de que ese desenlace se presente, de que esa presentación de la tragedia se presente. El primero es el prólogo, los parodos, el episodio, el estacima y los éxodos. Cada uno, entonces, con una intencionalidad en específico, pero, en esencia, todos permiten o realizan una construcción para que se dé una tragedia a nivel general. Nos vamos a centrar nosotros mucho en la parte del prólogo y en la parte de las estacimas. Esa cuestión de cantos del coro, más adelante se las voy a explicar, y era también cómo los griegos lograban identificar la conciencia de nosotros, los seres humanos, a través de la representación del coro. Recuerden que no deben escribir todo esto. Y, posterior a ello, pasamos a la comedia. Cambia, entonces, aquí, netamente la concepción de las cosas y encontramos en la comedia el tono alegre y humorístico que se necesitaba. Había un final feliz. Su origen también se encuentra en las fiestas dionisiacas y Dionisio, no sé si de pronto ustedes lo identifican como el dios del vino. En esta parte de la comedia, digamos, lo que empiezan a ver como algunas diferencias muy notables dentro de lo que estábamos hablando ahorita del drama y de la tragedia. Y, a continuación, vamos a ver un monólogo muy corto de un escritor que se llama Gonzalo Arango. Y ese escritor, digamoslo así, es una representación de los tres momentos del teatro esbozados a través de lo que vamos a ver. Juan David, dile al señor Conceca que se puede retirar. Conceca, se puede retirar. Entonces, yo, Gonzalo Arango, su hijo, decidí acompañarlo para aportar la línea. Ya le dije que los vecinos se llevasen a hordas y se volan, se dio carbón y el imposito. Además, allá en la miquita, acuérdense que hay mucha naranjita en mi corona. Para ser artista hay que ser terriblemente religioso. Y ahora soy terriblemente artista, oficiante enamorado en este desfaltado de la naturaleza. Voy a darte una explicación para dejarte tranquilo. No me interesa que te haya informado de haberme visto lo que reina la maldad y el constante pecado de Dios. Yo mismo te lo confesaría. Yo soy escritor. No puedo encerrarme en torres de la vida y divisar las ciudades como los milones humanos. De arriba no se divisa nada, nada. Solo una cosa borrosa y cuaja que no es la realidad. Pataculto, parásito, poeta, o eterno de algún modo, puló, placa, ocasionada y destituido. Con los clases de la mujer, ¡ah, ah, 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 ah! ¡Ella fue aburrido, casado, placasado y reivisidento! Aventureros y donquitro conocido, viven en el milagro y de las mujeres, duermen en un monasferio. ¿Es además escritor? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Este no es Miguelito! ¡Este es Gonzalo Arán! ¡Este es Gonzalo Arán! ¡Y la revolución de la vida para la revolución! ¿Qué se logra entonces identificar en esa pequeña representación de monólogos de Gonzalo Arán? Vemos entonces los tres momentos del teatro y volvemos, digamoslo así, a reconocer volvemos entonces a reconocer por qué los griegos le daban esa prioridad al género teatro para, digámoslo así, hacer relevancia en todo lo que tenía que ver con sus representaciones literarias. Pues si bien, como se los decía ahorita, el teatro es un género tan peligroso que le posibilita a sus actores o a sus representantes mostrar la crueldad, mostrar la crudeza y la realidad que nosotros como seres humanos poseemos teniendo en cuenta, obviamente, nuestras emociones y sentimientos. ¿Pero qué es lo que sucede con esa cuestión del clasicismo? Pues este también se representa a través de otro tipo de aspectos, a través de otro tipo de arte y cada uno también centrado en una connotación, una idea relevante. Encontramos la pintura y si ustedes ven la que encontramos en la segunda, en la tercera y en la que hay allí volvemos a retomar la cuestión de belleza. Esa cuestión de belleza para muchos literarios, para muchos filósofos y directamente todas aquellas personas que estudian lo concerniente a las ciencias humanas se reconoce la belleza como el plano netamente subjetivo puesto que se dice que la belleza está en el hombre que la mira. No recuerdo en este momento si es Borges, si no estoy mal quien dice que no hay libros no hay libros mal escritos si no hay libros mal escritos sino mal pues en una posición mal leídos y en otras ocasiones mal construidos estoy haciendo un paráfra serio y si uno empieza como a identificar en muchas ocasiones hay muchas confrontaciones en esa concepción de belleza entonces volvemos a retomar la cuestión del cuerpo volvemos a identificar la manera como se permea la belleza en cada uno de esos aspectos la música entonces retoma su fuerza y su valor puesto que a través de ese tipo de arte empiezan también a surgir otro tipo de manifestaciones artísticas y en los dos extremos entonces vemos la pintura y en el extremo de allá retomamos con el teatro pero también dentro de ese campo se reconoce que todas esas historias y todos esos componentes de la literatura lo recrean seres humanos que están permeados digámoslo así por esas connotaciones de dolor de alegría y también que algunas cosas empiezan a ser imaginarias dentro de su proceso hay tres dramaturgos griegos que aún en la contemporaneidad prevalecen y pues obviamente las cosas que permanecen o que quedan digámoslo así en el tiempo es por una intencionalidad valiosa en este caso en este caso entonces tenemos a Esquilo que es quien hace partícipe o alarde de todo lo que tiene que ver con la tragedia griega y él se centraba en esa construcción de mitos presentaba una concepción laica de la sociedad civil entonces cómo veía el ser humano cómo veía las necesidades que tenía digámoslo así todas aquellas personas que lo rodeaban cómo él permeaba su sociedad y qué era lo que él quería dejar con el paso del tiempo en cada uno de los contextos sociales que lo configuraba ¿alguna pregunta? ¿entonces digamos los que escriban teatro y los que hacían teatro en Grecia fueron los principales autores o consolidadores de la mitología que conoce uno a otro sí digamos lo que sí obviamente unos más fuertes que otros en este momento vamos a conocer digamoslo con claridad los tres que han surgido como representantes máximos y dentro de ellos pues obviamente el linaje se ha enfriado y también en correspondencia a las necesidades que tenían sus pueblos tenían sus pueblos ¿el teatro es peligroso? sí vuelvo el teatro se conoce como peligroso porque permite a los actores y actrices que se encuentran así en las tablas tomar la posición recibir la esencia de ese personaje para representar y volverlo a hacerlo vivo entonces es pensar en la posición de otro ser humano y atribuirme sus comportamientos y expresarnos por eso es peligroso porque no es una cosa de Marcela va a salir al escenario a representarse sola sino que Marcela va a representar digamoslo a una medea es lo que vamos a ver ahorita entonces tomar las actitudes comportamientos la esencia de una persona que no está y hacerla viva en mí por eso se conoce como peligroso por lo que van a representar claro lo que pasa es que están a través del tiempo pero cuando eso se vuelve vivo cuando eso se representa es ahí la idea de lo peligroso yo como actriz voy a representar a alguien que ya no está pero independiente de que no esté la voy a hacer viva en mí una de las obras más representativas de Esquilo es Prometeo encadenado entonces aquí empezamos a retomar las asociaciones que tienen los griegos o los mitos en nuestro contexto Prometeo es digámoslo así según la mitología el encargado de dar el fuego a los hombres pero el fuego obviamente es robado porque estaba distribuido digámoslo así lo que tenía que darle a cada uno de los seres vivos y su hermano se tomó la atribución de no darle lo que le tenía que dar a los hombres y entonces los hombres estaban digamos protegidos roba el fuego Zeus da cuenta y entonces lo que hace es hacerlo pagar como esa situación de robo y que es lo que hace entonces un águila todos los días en el día le carcome las entrañas o en algunos textos se reconoce como el hígado y en la noche se reconstruye y vuelve al otro día a aparecer la misma situación entonces en nuestro contexto eso se connotaría como un karma que es otra de las cosas que se muestra mucho en la mitología que en otro caso otra de las situaciones se reconoce también el caso del mito de Sísipo que es el hombre que se encarga digámoslo así de burlarse de la muerte y entonces lo que hace el Dios del inframundo es vas a subir esta piedra hasta la cuspida de la montaña cuando él logra subirla la piedra se roba entonces es una constante es una constante piensen entonces ese tipo de situaciones obviamente en nosotros no sucede pero así de manera literal pero si nosotros hacemos un proceso de inferencia y ponemos una posición de crítica qué tipo de acciones nosotros tenemos que constantemente hacer y nos duele y nos genera digámoslo así cierta sensación de repulsa pero se ha convertido en un karma y nunca digámoslo así acabamos o demoramos mucho para cerrar ciertos capítulos episodios de nuestra vida pasamos al siguiente que es Sócocles y Sócocles entonces ya deja de lado esa posición de la tragedia y se centra en la lírica Sócocles es entonces el que empieza a denotar el coro como esa cuestión de la conciencia en las obras del teatro vamos a hacer las las identificaciones de los mismos en algunas obras del teatro que vamos a tocar en los talleres prácticos vamos a identificar ese coro como la conciencia de los personajes los personajes hablan los personajes tienen una situación un problema los personajes tienen su discurso y sus diálogos y de repente aparece esa conciencia aparece ese coro que es el que contextualiza un poco o le dice hey cuidado que mire que esto es lo que va a suceder o está sucediendo y hay una construcción de los estados del ser y cuando hablo de esa construcción de los estados del ser estoy hablando netamente de los estados ¿cómo empiezan a identificarse esos estados a través del ser humano? ¿qué es lo que vamos a identificar a continuación en algunas de las obras y vamos a traerlo al contexto que nos pertenece? dos de las obras representativas y quizá muchos de ustedes las conocen una de ellas es Edith Porrey que es la que encontramos en el extremo de allá y la que encontramos acá es Antigona miren entonces muchachos como logramos identificar eso vuelve y pasa lo mismo que la obra que acabamos de ver Edipo ustedes saben lo han escuchado se enamora de su madre consideraba que eso no puede suceder inclusive había sido ya pronosticado que eso era lo que le iba a suceder y que iba a matar a su padre y da la casualidad que sí que eso sucede y él se da cuenta que esa situación está ahí y por una cuestión de culpa vuelvo y retomo estado de ánimo por una cuestión de culpa de él por lo que había sucedido decide sacarse los ojos entonces eso es lo que identificamos en el plano de allí se connota como drama claro y se connota como tragedia también y además Sobukle se encarga de darle continuidad a esa historia digámoslo así por medio de Antígona Antígona es hija de Edipo y de su madre yo entonces vamos a ver ese ejemplo representado en un fragmento aquí entonces caballeros lo que vamos a ver es como una escena de teatro una escena de lo literario también se puede llevar al cine vamos a ver solamente a la escena de la escena Y así es una gran cosa que se despegue a nuestro ámbito. Pero, frente a mi vida, no me trae nada. Y ahora, tú, ¿es mío? ¿Pero que me ha cambiado en el cielo? ¿Omología? ¿O arrega cómo ha hecho esto?